No me pidan olvidar No me pidan olvidar al niño de noviembre que ofrendó la vida y un sol en su sonrisa donde yace en la humedad la preciada osa mental de sus pocos años si aquí está su huella Yo sigo su rumbo ave guardián como el zahorín de la memoria que inspira mi cielo maldigo la noche partera de la sombra que nos lo arrebató y cambio de un tajo el palpito del bien No me pidan olvidar al niño de noviembre que ofrendó la vida y un sol en su sonrisa donde yace en la humedad la preciada osa mental de sus pocos años si aquí está su huella y hoy clama su brillo no consentir nuestra orfandad ni una balanza retando un perdón y que no se repita de nuevo la celada contra su clave sucia vendetta desde el Shivalpan laia-laia-laia-la-la laia-laia-la-la laia-laia-la Gracias.